Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y por fin DayZ, después de 6 años de desarrollo, casi 6 años de desarrollo, con una terrible y desastrosa Early Access, con una más que aceptable, muy buena en mi opinión, 0.63 Beta, ha llegado a su versión final, entre comillas, a la 1.0. Y digo final porque creo que aún le faltan detalles que pulir, le falta contenido, que yo creo que el equipo de desarrollo ya estarán trabajando en ello para incorporar nuevos parches con nuevo contenido. Bien, lo que os estaréis preguntando muchos en estos días, los aficionados al survival, los que estéis escuchando hablar de DayZ, incluso usuarios de la Xbox que van a tener el juego en su plataforma, os estaréis preguntando si ese juego merece la pena, si merece la pena pagar por él, incluso los antiguos que jugabas a DayZ y lo dejasteis, si merece la pena retomarlo. Bien, eso es una opinión personal, obviamente. Yo os voy a dar mi opinión de cómo era antes DayZ, una breve introducción, de cómo estaba DayZ antes, lo que significó para mí, por qué en su día dije que no iba a volver más a jugar a DayZ, y ahora cómo está el juego, en qué estado está y qué es lo que opino del juego. Eso es bajo mi punto de vista siempre, desde el punto de vista de jugador como vosotros, sin mayor o menor conocimiento que nadie, ¿vale? Antes que nada decir que el juego está en fase gratuita hasta el domingo, de modo que todo el mundo que no lo haya probado lo puede probar, lo puede, por si le gusta, pues oye, comprarlo. Pero bueno, es importante decirlo porque sí que la comunidad había bajado en estos últimos tiempos mucho, con la 0.63 hubo un pico importante de acceso a la gente, pero si os fijáis en páginas web como SteamCharts, que yo me he estado fijando, a partir de la 0.63 hubo un pico importante de subida de players, pero luego bajó, a las tres semanas o así creo que bajó otra vez, ¿no? Ahora con la incorporación de la 1.0, yo creo que los desarrolladores y la compañía se dieron cuenta que ya no bastaba con haber desbugueado el juego, y digo desbugueado entre comillas, para recuperar la comunidad, y lo han puesto gratuito para aumentar el número de jugadores. Debo decir que tampoco sufre, DayZ no sufre para nada de una escasez de jugadores, porque siempre tiene servidores que están llenos y tal. Sí que obviamente no es lo mismo que en el 2015 o 2014, creo que fue su pico, en el 2016, no recuerdo muy bien, hubo un pico bastante importante de jugadores, pero a día de hoy, con la salida de la 1.0, el pico de jugadores, ayer sin ir más lejos, estaba en 25.000 jugadores. Es lógico, son mucha gente que lleva esperando mucho tiempo esto, muchos jugadores, incluso nuevos, obviamente estamos en etapa de fin de semana gratuito, y es lógico que haya este pico de jugadores que yo creo incluso que irá a más el sábado o el domingo, no sé cuándo veréis este vídeo, pero en fin, yo creo que irá a más, ¿no? Yo debo decir que no soy un jugador hardcore de este juego, quiero decir, no llevo desde la fase inicial de desarrollo, es más, no vengo ni del mod de Arma 2, sí que me lo intenté instalar, el mod, me compré incluso el Arma 2 que lo tengo en la biblioteca de Steam, me lo compré por un bundle con, bueno, en fin, todos los DLCs y expansiones de Arma 2, pero no pude llegar, no pude instalarme el mod de DayZ, principalmente porque tenía un ordenador pésimo en aquella temporada, en aquellos años, y no lo usaba demasiado para, en fin, para jugar, ¿no? En fin, no pude instalarlo, así que descubrí el DayZ Standalone, que era la versión oficial del mod, ¿no? Me lo compré, pero en aquello, no sé ni qué versión era, pero me lo compré y tal, lo estuve probando una tarde, pero estaba tan roto el juego, estaba tan roto que era, era injugable, bajo mi punto de vista, en esos tiempos era injugable o muy, no injugable, porque se podía jugar, pero era, no sé, los controles, todos los movimientos, caías de un peldaño y te matabas, en fin, estaba todo muy, 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 muy bugueado, ¿vale? ¿Qué pasó? Que lo dejé, lo dejé, estuvo ahí olvidado en la plataforma de Steam durante dos años, y en el 2016, aproximadamente, no sé si dos, dos, tres años, no sé, en fin, ya os digo, era la 0.58, no estoy muy seguro de las temporadas, pero por el 2016 volví a DayZ, estuve jugando en unos servidores privados, luego me afilié un poco a lo que era el roleplay, y ahí es donde realmente descubrí lo que me podía ofrecer DayZ. A mí este juego, en su día, me refiero a la segunda etapa, cuando volví en la 0.58 o así, no sé qué versión era en aquel entonces, pues me entusiasmó, me encantó, me encantó y me quedé prendado. Y ya mezclado con survival y roleplay, pues, fue para mí un descubrimiento acojonante. Estuve, no sé, podía estar horas y horas y horas enganchado, y no me cansaba, no me cansaba de jugar. Y estuve como dos, tres años jugando a DayZ continuamente. Para los que ya me conocéis de antemano, sabéis que también tuve un servidor de DayZ roleplay, porque a mí me entusiasmaba el juego y me entusiasmó el roleplay. Y luego, digamos, decidí cerrar el servidor por cansancio, porque estaba un poco ya harto, ¿no?, tanto de DayZ, porque estaba esperando que los desarrolladores alcanzasen una versión que me permitiese, o que nos permitiese en el servidor tener una serie de controles específicos, pues, para construir lugares y que la gente no viniese y los destrozase, en fin, cosas que suelen pasar en los servidores, ¿no? Pero yo acabé ya muy cansado de la administración que va muchísimo, y al final, pues, entre una cosa y otra en que el juego parecía que no daba más señales de avanzar, porque llevamos un año y medio, un año y medio que se dice pronto, en un Early Access, un año y medio sin ningún parche, os lo digo, creo que fue un año o un año y medio sin ningún parche. Eso en Early Access creo yo que no se puede hacer. Al menos tienes que poner un parche, ya no digo cada mes, ya digo, joder, tres, cuatro meses, algo. Dale algo a la comunidad en la cual pueda confiar en que vas a acabar el desarrollo. Y, en definitiva, yo vi eso y decidí, entre lo del servidor, que acabé un poco cansado, un poco quemado, y con el tema de los parches que no llegaban, no llegaban ni a tiros, nunca mejor dicho, pues, decidí dejar DayZ y anunciando, pues, que no iba a volver, porque veía, yo creía, en su día, que esto era un juego que estaba muerto antes de nacer, principalmente, yo creo que, como yo, otros lo habrán pensado, y a mí no me importa reconocerlo, ¿no? Reconocer que este juego en su día me pareció que no iba, que era un muerto antes de nacer, como he dicho, ¿no? Porque ya había tenido experiencias nefastas con Early Access, de Early Access que pagas 30 euros por un juego que, no voy a decir nombres, por no causar aquí controversia, pero he comprado Early Access que, al final, cuando han dicho, no, ahora tenemos la versión final, la versión final era prácticamente lo mismo que en el Early Access, igual de mal optimizado, con un par de parches o un par de contenidos nuevos, pero igual de mal optimizado, con los mismos bugs y demás. Y, en su día, pues, ya decidí no comprar más Early Access. Y era lo que me estaba temiendo de Dizeta, ¿no? Es un juego que a mí me ha dado muchas horas de contenido, junto al roleplay, eso sí, pero que, bueno, que por lo que os he comentado, pues lo dejé, ¿no? Y pensaba que no iba a volver ya. ¿Qué pasó? Que durante todo este tiempo, obviamente, este equipo de desarrollo ha estado trabajando. Y ha estado trabajando, por lo que se ve, bastante duro. Tener en cuenta que yo esto, obviamente, opino desde la distancia, porque no estaba en ese equipo de desarrollo, obviamente, pero que estaba leyendo noticias, lo que la gente opinaba y tal. Y lo que los más expertos en este juego, o los aficionados con más tiempo o más experiencia en este juego, decían, pues, que habían tenido problemas con el motor gráfico, que lo estaban intentando arreglar, y que cuando se arreglase eso, ya podrían implementar todas las cosas prometidas y demás. Claro, a mí eso ya me vino tarde, todo esto. Y ya pensaba que no iba a volver. Bien. Pues ahora implementaron hace poco la 063 y volví al DayZ. Y bueno, la verdad, me encantó. Me encantó desde el primer minuto, todo. Bueno, quitando un par de cositas que iremos detallando ahora, pero me encantó el trabajo que han llegado a realizar con DayZ. Y me alegro un montón, la verdad. Me alegro un montón por este juego, porque a mí este juego me ha dado mucho. Me ha dado muy buenos momentos. Muy, muy buenos momentos. Me lo he pasado tremendamente genial con este juego. Es más, yo creo que en el canal lo he demostrado. Para mí es uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Debe estar en el top 5, seguro, de los juegos que he probado. Este para mí es uno de los más importantes para mí. Y me alegro un montón por el estado en el que está ahora. El estado en el que está ahora es increíble, teniendo en cuenta lo mal que estaba. Ahora esto sí que es un juego disfrutable 100%. Sí que tiene pequeños detalles que habrá que corregir en futuros parches, pero son nimiedades en comparación a lo que hemos jugado anteriores versiones. Y bueno, yo creo que para completar un poco este vídeo, y no quiero que se me alargue mucho, porque estas cosas siempre acabas alargándote más y la gente, al final esto se convierte en un monólogo de una hora, voy a intentar que sea 20 minutos, media hora. Solo quería comentaros mi experiencia con DayZ antes de comentar lo bueno y lo malo que he visto en la 0.63 y ahora en la 1.0, el poco tiempo que llevo jugando, que básicamente es lo mismo que la 0.63, solo que con algunos detallitos como el cambio de interfaz y poquita cosa más. Yo, lo primero, lo primero para esta gente sobre todo que se cansó del DayZ como yo, de que estaba súper mal optimizado, que ese es el gran defecto que ha tenido siempre DayZ, que estaba súper mal optimizado. Obviamente es una Early Access y eso forma parte de este sistema de Early Access, que estaba mal optimizado, pero es que a su vez tenía tal cantidad de bugs este juego que era frustrante muchas veces. Muchas veces porque acabas muerto que no sabías ni cómo, ¿no? Los zombies estaban muy bugueados, el sistema calórico también estaba muy bugueado, incluso me acuerdo de un bug tremendo que era el de la hipertermia. Hipertermia, sí. Creo que fue antes de la 0.60. O la 0.60... No estoy seguro que rápidamente solo por correr entrabas en hipertermia y era imposible bajarla. Incluso hice un vídeo explicando que era posible quitarse la hipertermia, pero quitándose toda la ropa y quedándose dos horas en el agua. Yo lo hice contándolo con el reloj. O sea, esto es un ejemplo para que os deis cuenta de lo roto que estaba el juego. Si no morías por hipertermia, si no hacías el hecho de quitarte la ropa y ponerte en el agua dos horas para que se te quitase esa dolencia, acababas muerto, ¿no? En fin, esto es como, por ejemplo, lo de pisar un balcón o que se te trabase el personaje... Pisar un balcón, perdón. Pisar un escalón y morir por caída. O que se te trabase el personaje en una puerta al entrar. O que los zombies se teletransportasen y te matasen insta-kill. Cosas así, ¿no? Y eran bastante injustas. En fin, una serie de problemas tenía el juego que en la 063, cuando lo estuve probando, debo decir que no vi nada de eso. No vi ni un... Vamos, vi... En la 063, hace un mes, vi una serie de bugs, pero eran más relacionados con zombies. Y algún T-Bag así un poquito... Muy aislado. De retroceso del personaje, pero muy aislado. Los servidores a veces se caían mucho. No sé por qué en la 063, hace un mes. Notaba mucho eso, ¿no? Que los servidores me tiraban mucho, pero no creo que fuese... Bueno, no lo sé, la verdad. No creo que fuese problema del propio juego, pero tampoco me implicaba nada, ¿no? Así que debo decir que en el tema de optimización... Perdón, de corrección de bugs... Eso para empezar, la corrección de bugs, creo que se ha llevado muy bien. Hay algunos... Había algunos fallos que no he visto ahora en la 1.0 con los zombies que se quedaban trabados en el mismo sitio. Se quedaban como bloqueados así, como que no te atacaban y se quedaban en el mismo sitio. Y luego arrancaban de golpe y los tenías enfrente pegándote 5 hostias de golpe. Pero nada, bugs muy livianos. Todo en relación a los bugs, no he visto grandes problemas, ¿vale? Así que me estaba acordando, perdón, mientras estaba comentando esto, un bug que había que lo probamos en nuestro servidor y que prácticamente podías tirar cualquier servidor con una especie como de animación con las vendas y tal, ¿no? Esto lo descubrió una persona de la administración que teníamos y la verdad es que me estaba acordando de esto, perdonad. En fin, lo que os decía, el tema de bugs, que creo que es una de las cosas más importantes que ha tenido este Dizeta, creo que está bastante paliado, si no muy paliado, o sea, no he visto grandes bugs, así que por ahí podéis estar tranquilos. El segundo punto importante es la optimización. La optimización ha sido uno de los grandes problemas de este juego porque mucha gente no podía jugar, literalmente. Mucha gente se lo instalaba, incluso mucha gente en el canal me preguntaba oye, ¿cómo puedo jugar a esto? ¿Me va a servir con esta máquina? Y yo no sabía qué decirles porque, claro, yo les digo, sí, te puede servir, pruébalo, cómpralo, pero claro, es que luego lo compra y en el estado en el que estaba el juego que se me cae la cara de vergüenza, ¿sabes? Es decir a la gente, sí, compralos porque va a ir de puta madre. Pues no podía decir eso porque es un juego muy caprichoso o era un juego muy caprichoso que solicitaba, bueno, ya no voy a decir ni que solicitaba mucha máquina porque incluso teniendo mucha máquina podías tener problemas en bajadas de FPS, sobre todo en las ciudades, en las ciudades era terrible la bajada de FPS y cuando se juntaban varias tiendas en un lugar era terrible, o sea, era terrible los golpetazos que te pegaba de FPS y te bajaba. Así que la optimización que era uno de los grandes problemas en la 063 se corrigió de raíz. Es precioso como se ve el juego hoy en día. Debo decir que yo tengo una gama media-alta de ordenador, con lo cual a día de hoy no tengo un ordenador malo, pero con este ordenador antes de la 063 me hubiera ido igual de mal que a otra persona que hubiera tenido un ordenador peor que yo. Así de claro. Pero con la 063 obviamente ha mejorado muchísimo. Bueno, obviamente es que es otro juego. Está bonito. Da gusto ver el DayZ hoy en día. Da gusto. Yo la verdad es que es una de las cosas que me quedé más impactado con la versión 063. Y cuando digo 063 es también la 1.0, ¿vale? Porque para mí es lo mismo. Es básicamente lo mismo, solo que han corregido algunos bugs como el de los zombies y tal. Pero nada, o sea, 063 es 1.0, ¿vale? A partir de ahora diré 1.0 para evitar confusiones. Pero que la optimización, el juego está precioso. Me está encantando lo bonito que se ve sobre todo los rayos del sol cuando se filtran entre el bosque. El bosque cuando caminas, pues por eso, por un bosque que está como... que se están cayendo las hojas. Es precioso. En fin. Gráficamente está muy bien optimizado. Y yo creo que a día de hoy le podría servir a casi cualquier máquina de gama media, gama media baja incluso, bajándole las opciones gráficas. Y no creo que tengáis muchísimo problema por eso, ¿vale? Pero bueno, siempre tenéis la opción de probarlo en Steam. Lo probáis un par de semanas y si veis que obviamente nos tira el juego, modernizáis PC o lo devolvéis, ¿vale? Que tenéis esa opción en Steam que es una cosa a tener en cuenta. Y cuando, pues, si os ha gustado, cuando tengáis un ordenador nuevo, pues le tiráis otra vez al cuello, ¿no? Eso es respecto a la optimización. Optimización de 10. Gran trabajo. Imagino que será por la solución de los problemas con el motor gráfico. Imagino que era uno de los grandes problemas que tenía la compañía, el equipo, y parece que está todo corregido y se ve de 10 el juego. Me está encantando. El tema de las animaciones que ha traído algo de controversia porque hay gente que se queja de que no le gustan las animaciones, sobre todo de los personajes corriendo y tal. Yo debo decir que a mí me gusta. A ver, no es real, real. No es un... No lo sé. Si me pones, por ejemplo, bueno, iba a decir ahora un juego que a lo mejor os da la risa, pero PlayerUnknown's Battlegrounds, yo creo que el movimiento del personaje de PlayerUnknown's a mí me ha gustado mucho siempre. Quizá no llega a ese nivel del que me podría gustar, pero creo que es muy aceptable y creo que las animaciones están cojonudas. Sobre todo, como detalle, cuando te estás defendiendo de un zombi o de una persona en el suelo, el poderte mover de un lado para otro y protegerte y tal y no sé, tiene cosas que me he quedado impactado de las animaciones. El tema de subir escaleras es, no sé, es más o menos como antes pero se ve mejor. El correr, a mí me gusta, aunque hay gente que se queja. El agacharse, todo, no. O sea, lo único que le falla, que imagino que lo corregirán, es el salto. El salto es terrible. El salto es como levitar y tienes que hacer un salto pensando en que tienes que hacerlo dos metros antes para saltar una simple valla, ¿vale? Pero, bueno, no sé, tampoco es importante, quiero decir, en DayZ en saltar tampoco saltas mucho porque no es un salto de estos que digas, no sé, tipo Fortnite, que venga, saltar y saltas ocho mil metros. No, es un, digamos, es unas animaciones más realistas, más de simulador, ¿vale? Así que las animaciones yo diría que también, no sé, si tendría que ponerle nota de todo esto, pues de ocho a diez, de ocho a diez porque las animaciones están muy pulidas y no dan problemas. Es más, incluso los problemas que daban los de los saltos, los saltos y las caídas, a día de hoy os puedo garantizar que os podéis lanzar de cinco o seis metros de altura y no os matáis. Como mucho os haréis daño, bueno, os podéis matar, está la probabilidad de mataros, pero yo, por ejemplo, ayer jugando me lancé de seis metros, es más, era para suicidarme porque no que quería cambiar el personaje para empezar la serie que voy a comenzar ahora y me lancé con un personaje femenino que tenía, me lancé al vacío y en seis metros y no me maté. Y antes, sabéis que en DayZ bajando de un metro te podías matar o partir las piernas y te quedabas en el suelo y solo te podías arrastrar. Eso sí, si no te curabas y tal, ¿no? Pero, pero no sé, todo muy bien, la verdad, yo lo he visto genial, sin más. Luego, las cosas, novedades que han implementado, sobre todo las construcciones, era algo que la comunidad estaba esperando desde hace muchísimo tiempo, sobre todo, perdón, sobre todo la comunidad roleplay, estaba esperando durante mucho tiempo el tema de las construcciones. Aún no las he probado, las voy a tocar en la nueva serie que estoy haciendo de gameplay de DayZ con la 1.0 y las quiero tocar, tengo muchas ganas de ver cómo es. He visto algunos vídeos norteamericanos de gente que juega mucho a DayZ y la verdad es que me gusta. Es un sistema tipo miscreated que tienes que construir por módulos y tal y bueno, está muy bien porque todo lo que es el hachazo al árbol y todo lo que es la animación de construir y tal, no sé, me parece más que correcta, muy digna, la verdad, para un juego como DayZ que ha sufrido tanto. ¿Que podría estar mejor? Bueno, pues claro, que algo no podría estar mejor, todo podría estar mejor, ¿no? Pero, no sé, por lo que he visto, que aún me falta experimentarlo de primera mano, me ha gustado, me ha gustado e incluso me ha dado más ganas aún de volver a DayZ. Así que el tema de las construcciones, imagino que van a ir implementando nuevas construcciones, mejores módulos y tal, pero ahora mismo es un sistema básico, podéis poner torretas y tal. No sé si podéis poner sistema eléctrico, porque eso no me ha quedado muy claro, no lo he visto en ningún vídeo, pero si no es así, yo pondría la mano en el fuego en que lo implementaran, seguro, porque es una cosa que ya tenéis en el propio juego, tenéis bobinas eléctricas, tenéis, hay un foco incluso y tal, lo que no sé es cómo engancharse y todo eso, ¿no? Lo tendré que descubrir yo en mi gameplay o si no, lo miraré en otro youtuber. pero nada, muy emocionado con el tema de las construcciones. Novedad importante que yo imagino, porque a ver, sabéis que han puesto la versión gratuita del juego este fin de semana, y yo creo que obviamente es para aumentar el número de jugadores, y yo creo que han querido ¿cómo decirlo? hacer un poco más suave el inicio en DayZ para estos jugadores nuevos para, 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 ¿cómo decirlo? Para captarlos, ¿no? Para captar su atención. Y es que ahora, ahora, nada más inicio tenéis, vengala, trapos, una Pepsi, una Pipsi y una pera, ¿vale? Pepsi no, Pipsi, creo que es, o Lemonada, en fin, os ponen algo, ¿vale? Y luego aparte os dan un cuchillo de piedra improvisado, algo que sabéis perfectamente que era el primer paso que teníamos que hacer todos cuando iniciamos una primera partida o una partida nueva en DayZ anteriormente, ¿no? Ibas a un sitio rocoso y te sacabas la piedrecita, ¿no? Pues ahora os viene de serie, ahora os vienen los trapos, las bengalas, el cuchillo improvisado, la Pepsi o la Lemonada y una pera o una manzana o no sé qué. Y, y bueno, no sé, creo que es una buena idea porque en la 063 vi mucha gente que se quejaba del sistema calórico. El sistema calórico, que nada más correr pues eso, cinco minutos morías de inanición o por alimentación o por lo que fuese, sobre todo de inanición porque no encontraban comida. El tema de los respawns ha habido mucha queja porque los respawns siempre ahora son todos en una zona de la costa donde se hay muchísima superpoblación, sobre todo estos días va a haber muchísima superpoblación, perdón, y obviamente la economía de Loach se resiente, ¿vale? Y mucha gente se quejaba de eso, ¿no? De que se iniciaba en el juego y el sistema calórico era excesivo. Si llevas mucho peso, ahora funciona, es decir, si cuanto más peso llevas menos puedes correr y no solo eso, sino que además gastabas muchísima comida y muchísima agua cada vez que te movías y tal, ¿no? Incluso sin moverte necesitabas comer y alimentarte muchísimo. Yo en la 063 hubo gente que se quejó pero a mí me parece bien. Me parece bien porque si más o menos te mueves por todo el mapa no tienes problemas de conseguir comida. Si sabes cómo lograrla que eso obviamente al inicio del juego no sabréis pero lo iréis aprendiendo. Pero no lo sé, no lo veo tampoco ningún problema. Tener en cuenta que en anteriores versiones incluso podías correr indefinidamente. Infinitamente podías correr. Me parecía absurdo aunque era muy cómodo. ¿Qué pasa? Que yo creo que esta gente se ha acostumbrado a eso, ¿no? Le gustaba mucho eso de correr porque en el PvP el PvP era mucho más ágil y el movimiento por el mapa era mucho más ágil. Y creas o no para el gameplay está bien. Ahora no sé, creo que te complica mal la supervivencia que al fin y al cabo esto es un survival, ¿no? Y no tanto Battle Royale. Porque hay mucha gente que yo creo que quiere hacer de IZ un Battle Royale. Y no se trata de hacer eso, ¿no? Se trata de bueno, de poder disfrutar de un survival mezclado con multijugador e interactuar con el resto de supervivientes. Al fin y al cabo esto no es un Battle Royale. No vas a correr indefinidamente y tal. No lo sé. Esto es una opinión personal. Pero yo a mí no me importaba demasiado la verdad el hecho de comer y tal. Incluso morí varias veces de inanición y sediento sin agua y no me importó. La verdad. No me importó. El tema de las temperaturas que ha habido muchos problemas en anteriores versiones está muy controlado. Es más, yo he estado una hora o una hora y media bajo la lluvia con ropa mojada y no he entrado en ningún momento en cold en Antigua cold no he entrado en ningún momento en frío y sí que me ha salido el simbolito de termómetro en azul como que me estaba congelando pero nunca he sufrido nada. Nunca he tenido ningún problema ni nada. Imagino que si estoy dos, tres horas pues a lo mejor sí, ¿no? Pero no he tenido ese problema. El tema de la hipertermia no he visto. En ningún momento me he sobrecalentado a pesar de correr a pesar de llevar mil cosas encima nunca me he sobrecalentado así que por ahí bien. Es más, a día de hoy la interfaz os marca todo es mucho más ágil la interfaz porque anteriormente era mirando en vuestro panel de personaje y os salían pues eso, plaquitas, ¿no? De cold y tal, no sé qué estás hambriento estás tal pues ahora es todo mediante unos contadores bastante intuitivos a la derecha abajo que os sale si estáis enfermos si estáis mojados si estáis en fin si entráis es más tenéis unos medidores de comida y bebida que van bajando van subiendo a medida que vais alimentándose y tal luego está también el de la temperatura y y no recuerdo cuál más es que estoy grabando ahora mismo este audio sin mirar la pantalla pero es temperatura bueno, en fin lo estáis viendo vosotros en el gameplay que os estoy poniendo de fondo, ¿vale? pero que está es bastante intuitivo y bueno yo la verdad lo encuentro lo encuentro muy bien y el sistema calórico puedo entender a esta gente que se queja pero bueno a mí no me no me termina de desagradar la verdad incluso a veces lo agradezco porque el hecho de estar desesperado por encontrar una botella de agua o un bote de arroz o algo porque estás a punto de morir pues por el sistema calórico calórico me refiero pues no sé la verdad tiene su encanto es una puta morir así pero tiene su encanto para terminar en puntos positivos porque creo que estaba haciendo ahora una racha de puntos positivos o de lo que yo he visto que estaba bien en el juego que son muchas cosas que he visto que estaban muy bien el tema del pvp y simulación de combate se mantiene bastante fiel a lo que ya habíamos visto hasta ahora no hay mayores cambios el sonido es cojonudo el sonido me está encantando sobre todo en la 1.0 porque en la 1.0 me he dado cuenta que han incorporado nuevos efectos de sonido como por ejemplo cuando llueve cae el agua en los tejados y en los tejados pasa al canalón a las tuberías y si tú por ejemplo pasas por el lado de un canalón escuchas como cae el agua por el canalón y me acuerdo que eso sale en el gameplay que estoy grabando ahora en la nueva serie la primera vez que lo escuché pensé hostia quien está por aquí y era el canalón y no sé me hizo mucha mucha gracia y creo que el sonido en general está muy logrado sobre todo el de los disparos el escuchar los disparos y saber más o menos a qué distancia está por el sonido y tal pues puede estar muy bien el eco de cada arma está francamente bien y bueno la verdad es que el tema de sonido lo veo cojonudo lo veo incluso a la par que gráficamente y gráficamente ya sabéis que he dicho que está increíble está bonito y el audio para mí es perfecto el tema de los zombies el problema de DZ también uno de los grandes problemas han sido los zombies unas veces te ponían unos zombies super zombies por así llamarlos porque no se cansaban de correr y te perseguían hasta el fin del mundo luego unos zombies idiotas que se trababan incluso con una piedra hemos tenido zombies de todo tipo en DZ los de AO hoy en día los de ahora en la 1.0 bueno pues no están bugueados que es algo muy a tener en cuenta que es importante ya es mucho logrado no están bugueados no atraviesa las paredes o al menos yo no he visto que atraviese las paredes como la 063 que también es algo muy a tener en cuenta no lo sé a lo mejor me pasa mañana y tengo que corregir este vídeo pero no lo voy a hacer obviamente ya me corregí vosotros en los comentarios pero los he visto muy desbugueados esa es la palabra zombies desbugueados y yo creo que conociendo DZ pues pues yo que sé es mucho logrado siguen siendo una IA bastante sé que son zombies ¿no? pero no lo sé la verdad yo he visto en la WIP el work in progress de DZ de hace tiempo y los zombies incluso golpeaban las puertas y te las echaban abajo en su work in progress no sé si lo pondrán pero a día de hoy ni de coña yo no confío mucho en que vayan a hacer eso ni en broma porque son siguen siendo igual igual de tontos solo que ahora pues escalan vallas y y eso ¿no? pero no lo sé siempre han sido me han parecido lo no me han parecido el menor de los problemas los zombies en DZ cosa curiosa ¿no? pero siempre me han parecido como como una molestia más que un peligro ¿no? ha sido quita ya incluso muchas veces puedes estar corriendo alrededor suya y el tío como que se marea y se vuelve loco y el A063 por ejemplo se quedan bloqueados y ahora estoy haciendo las pruebas y tal y corres alrededor suya sin correr sin sprintar y apenas te dan ¿no? bueno son cosas que tiene DZ y imagino que las irán mejorando y tal pero bueno en fin nada nada importante bueno y para acabar con las cosas positivas entre comillas porque bueno si esto último podría considerarse positivo es la configuración de vuestro personaje la interfaz antes de iniciar cuando iniciase el juego si que me hubiera gustado una interfaz mejor porque bajo mi punto de vista solo han cambiado el fondo y creo que hubieran hubiera sido bueno que hubieran modernizado un poco la interfaz que creo que se ha quedado anticuada y a veces fea pues bueno dentro de ese menú que al fin y al cabo no es el juego pero joder es la primera carta de presentación que tienes con un nuevo jugador hubiera estado bien que le hubieran puesto un poquito más de brillo un poquito más de desmero ¿no? al menú principal pero bueno dentro de ese menú principal os podéis encontrar la caracterización de vuestro personaje y ahora pues tenéis más opciones yo particularmente me encanta uno que es un poco viejo que lo vais a ver en el gameplay que es como Roy Case pero envejecido y que lo comento también en el gameplay y bueno no sé está bien hay una serie de modelos podéis elegir todos los colores de todas las nacionalidades y la ropa pues podéis cambiar igual que antes cambiar el color y poquita cosa más pero bueno esa caracterización que nos prometían dentro del juego que por el tiempo que llevase en el juego podías incluso ver crecer la barba y todo eso pues aún no la han no la han incorporado imagino que lo harán porque si es más enseñaron imágenes y todo o sea que debe estar por ahí en su estudio y tal pero bueno está muy bien la verdad el tema de los personajes creo que son realistas creo que son bonitos de ver hay algunos personajes que son muy feos pero bueno que son están bien parecen humanos quiero decir vale y creo que no me olvido nada de temas positivos cosas que me han impactado que me han gustado creo que he hecho un repaso importante de todo lo que yo he visto que me ha gustado y ahora sí que vamos a pasar a cosas que no me han gustado tanto y que o que a la comunidad no le ha gustado tanto y he estado leyendo últimamente en reddit y en sitios así especializados bueno son para mí en mi opinión personal hay muy muy pocas cosas que no me hayan gustado muy muy pocas y la mayoría son tonterías tonterías como por ejemplo os podría decir claro os digo esto y diréis ah eso es una tontería río me estás contando pero joder por ejemplo vosotros sabéis que en DayZ lotear es pan de cada día y abres muchas puertas y y loteas muchas casas hay un problema con las puertas que yo no que yo siempre que abro una puerta mal porque hay dos formas de abrir una puerta en DayZ es hacia adentro o hacia afuera vale que pasa que si hay algunas puertas que las abres y se abren para tu lado y me parece no sé me parece ridículo porque no son puertas que digas que vayan hacia afuera no es que ya lo iréis viendo es una tontería eso os puede parecer una tontería pero a veces me ha pasado de que ha abierto una puerta se abría hacia mi lado y me ha dejado trancado entre la pared y la puerta y a veces DayZ tiene estas cosas de que no puedes apuntar a la puerta para cerrarla otra vez y te quedas 5 minutos como un gilipollas entre la puerta y la pared pero bueno en fin no sé a lo mejor son cosas que me han pasado a mi y que ahora recordándolo me da gracia pero después que abres mil puertas en cada gameplay pues dices vale me estoy quedando un poco hasta los cojones de las puertas vale no sé deberían poner que si tú abres una puerta que la abra para el otro lado para el lado en el que no estás por ejemplo sería un detalle no que se abra para tu lado y te empuje y te lance un metro más atrás o incluso que te atranque entre la puerta y tal no sé es una tontería ya os digo pero son detallitos que he ido viendo fallos con el tema de los zombies en la 063 se quedaban muy bugueados traspasaban las paredes y tal se ve que la 1.0 lo han solucionado o al menos lo poco que he jugado que ha sido una tarde los han mejorado no los han hecho unos lumbreras porque siguen siendo igual de absuros pero al menos por lo que yo he visto no traspasan las paredes y no se quedan bugueados en la posición te persiguen y luchan contra ti y tal en el combate es un poco raro pero a lo mejor estás combatiendo con un zombie a melee a cuerpo a cuerpo y a lo mejor el tío está como groggy pero aún así te sigue dando es como que no ha hecho el movimiento de darte pero te ha dado te ha herido y bueno es una tontería pero que me dejó un poquito en plan de bueno esto se puede ir mejorando imagino que le irán mejorando más fallos que he visto o pequeños detalles que habría que mejorar el tema del salto principalmente el salto es abominable cuando quieres saltar una valla tienes que saltar dos metros antes y hace una especie de levitar bastante extraño el personaje que no sé la verdad no me acabo de convencer el tema del salto es un incluso diría yo que en la celo 62 había un salto mejor que era el de pasar la pierna por encima me parecía no sé en algunas circunstancias me parece incluso mejor pero bueno ya lo iréis viendo a mí me parece está bien el salto es un salto normal pero no sé es raro la animación es rara creo que es algo que deben retocar y bueno imagino que obviamente estarán en ello porque ellos lo deben saber seguro fallos así que haya visto no sé la verdad no he visto grandes fallos el sistema calórico la gente se ha quejado mucho ya os lo he explicado antes pero a mí personalmente no no me ha molestado excesivamente fijaros que me molesta el tema de las puertas y no me molesta el gasto calórico bueno yo soy así hay que quererme de como soy no sé no ha habido grandes fallos la verdad es que prácticamente todo ha sido bueno quizá porque veníamos de unas versiones tan malas que joder que la verdad es que me ha impresionado tanto lo bien que está hecho este juego ahora que quizá no he llegado a ver grandes fallos en el sistema de pvp he disparado y matado a gente he peleado con gente incluso a melee hachas contra contra cuchillos cuchillos contra achuelas achuelas contra hachas de bombero contra incluso una palanca he combatido con muchísima gente este mes porque me he metido en pvp y estaba como un poseso matando a todo el mundo que veía o que me mataban pero no he visto grandes problemas simplemente decir como detalle que no me gusta el sistema a melee no me gusta el sistema de combate con armas y a puños tampoco creo porque llegado un momento el primer encontronazo si que se ve realista el puñetazo incluso al otro lo puedes dejar como grogin tipo gta 5 por ejemplo en el combate de gta 5 que lo dejas como grogin puedes aprovechar para seguir pegándole pero no se como el tío se recupera y te sigue pecando y bueno en fin está bien no me he enfado por eso pero me molesta que la animación sea tan falsa cuando se inicia el combate porque llega un momento en que vosotros os involucráis en una especie como de torbellino que vais dando vueltas el uno con el otro y os estáis dando pero en realidad no estáis frente a frente estáis uno a un lado y el otro a otro y estáis dando vueltas en el mismo punto en un eje es como si fuera una peonza pero formada por los cuerpos de vosotros dos y no sé es bastante caótico el sistema de combate cuerpo a cuerpo cuando se en la mayoría de ocasiones pasa eso que no es una cosa que estás frente al otro y tienes que en fin tampoco busco un sistema tan realista que fuese tipo for honor o algo así pero joder es que empiezas a dar vueltas como una peonza y acabas mareado acabas mareado hasta que uno de los dos cae bueno no sé es un detalle que hay que corregir y tal y ya está no le he habido tampoco demasiado demasiado problema el tema de las armas de fuego es bastante simulador aunque quizá no tanto simulador como otros pero pero está bien es cómodo el sistema ha apuntado no se nota tick rate no sé no sé la verdad muy cómodo está muy bien caída de bala tampoco he disparado mucho con armas de larga distancia pero pero la de siempre la de toda la vida no ha habido grandes cambios y y no sé la verdad no sé qué más decir negativo me gustaría decir algo más de decir oye pues sí he visto algo mal pero es que no puedo decirlo porque salvo el tema de los servidores que se han caído sí eso es otro detalle los servidores se caían mucho en la 3.63 en la 1.0 me ha tirado dos veces en una tarde y hay un t-back bastante importante si te tira el servidor a lo mejor llevabas 30 segundos tirado el servidor y tú no te habías dado ni cuenta y durante 30 segundos básicamente lo que has lanzado al suelo o algo así o se te duplica las cosas bueno hay unas cosas muy raras pasan cosas muy raras con el tema de las desconexiones pero pero bueno sí que noto eso que los servidores no acaban de estar lo más estables que pudiésemos esperar pero no sé la verdad estaba pensando ahora tenía unas anotaciones de las cosas que no me gustaban y las cosas que me gustaban y creo que no me olvido nada es posible que me olvide algo ya me lo decís en los comentarios vuestras opiniones también pero pero bueno esto es lo que he visto yo a grandes rasgos detalles que no son ni buenos ni malos que me han parecido interesantes cambios pues bastantes las iré comentando en el gameplay pero así como como aperitivo para los que sientan curiosidad el tema de los manzanos me alegro mucho que los manzanos que esto yo creo que podría entrar en la rama de positivo porque creo que la forma de romper con un survival es poner putos manzanos lo digo y lo siento por usar la terminología putos pero es que estoy hasta las narices de que en todos los survival me pongan manzanos y perales y yo que sé y cocoteros ya solo le falta poner cocoteros porque de verdad no es un survival eso si te vas a un árbol y con un bug o cualquier cosa puedes coger mil manzanas no pasas hambre no pasas hambre y eso es lo que pasaba en las anteriores versiones de DayZ en mis creyentes también ha pasado no lo sé quitarme las yo haría un hashtag y diría stop manzanos o algo no sé la verdad stop manzanas no quiero tener manzanos en un survival quiero buscarme la vida para cazar quiero encontrarme comida por ahí tirada pero poca no como en DayZ que la verdad es que te encuentras cuando te lo curras te encuentras mucha comida no sé quiero cazar quiero comer de la tierra quiero tener que cultivar para poder comer eso es lo que yo le busco a un survival y DayZ pues oye pues lo tengo en su justa media pero el tema de los manzanos había ese problema a día de hoy ¿qué pasa con los manzanos? pues que os podéis encontrar una manzana por manzana y en el suelo ya no se cogen de los árboles ahora te las encuentras en el suelo y no te las encuentras en todos los árboles tienes que estar mirando y tal y una manzana pues tampoco te libra pero te ayuda te ayuda a librarte quizá de una muerte inminente pero me ha gustado que quitasen eso yo creo que han escuchado la comunidad o algo no sé si la gente se habrá quejado de eso pero los han quitado y ahora han puesto que haya una manzana o una pera que hay distintos hay dos tipos de árboles perales y manzanas en el suelo y tienes que tuverla ¿vale? me ha gustado el detalle el tema del detalle de poneros ahora la el cuchillo improvisado de inicio con una pepsicola o una pepsi o una limonada o una manzana o una pera no sé que me lo exponen pues también me ha gustado porque uno de los grandes problemas también que tenía DayZ es que por cierto se me ha olvidado en los puntos negativos que no es un negativo pero ahora lo explicaré en uno de los problemas que tenía de los nuevos jugadores que si morían a los 5 minutos pues se acababan del juego y decían vaya mierda tal no sé qué y se iban pues yo creo que es un detalle a tener en cuenta que lo han hecho para los nuevos jugadores y bueno y también para mí porque hay veces en los juegos no encuentro comida y me salva eso de morir los primeros 5 minutos pero que que bueno que es un detalle también a tener en cuenta el tema de alimentarse corriendo en fin está muy bien la verdad creo que hace mucho más dinámico el juego puedes estar corriendo y comiendo a la vez el tema de bueno hay detalles interesantes como por ejemplo el tema de talar los árboles es bastante realista a mí me gusta mucho cargar los objetos ahora no sé los crafteos se siente como que realmente estás crafteando algo estás haciendo algo no sé me convence ese es el término que cuando estoy viéndolo me convence que realmente estoy haciendo algo y no sé está bien hay más detallitos así que me han gustado pero bueno no me acuerdo de todos simplemente los iréis descubriendo también vosotros mismos pero hay detallitos que me han ido gustando y son son cosas que tú dices joder no me había dado cuenta pero me gusta y yo creo que los pequeños detalles hacen los grandes juegos este juego ya es grande pero si encima le pones detallitos interesantes pues pues no sé la cosa sube puntos lo que os iba a comentar de cosas negativas que se me habían olvidado que lo tenía apuntado pero no lo leí es que no es negativo yo no podría decir que es negativo pero sí que a mucha gente le puede parecer mal este juego porque porque no encaje con su forma de jugar quizá ¿no? a lo mejor está acostumbrado a otro tipo de juegos y me quiero referir al hecho de que este juego no es para todos los públicos no es para todo el mundo obviamente todo el mundo debería probar este juego al menos probarlo o al menos yo recomiendo que todo el mundo lo pruebe porque es un juego único en su especie la verdad único hay mucho survival pero ninguno es como DayZ ninguno tiene la ambientación de DayZ y ninguno te hace sentir como en un survival como DayZ lo tengo clarísimo eso yo creo que todos deberían jugarlo pero hay mucha gente que a lo mejor quizá las modas de hoy en día es más tirando battle royale algo más casual y a la gente no le puede le puedes disgustar estar dos horas caminando sobrevivir que eso ya es un hito para la gente nueva sobrevivir dos horas no morir de hambre no morir de sed encontrarte un arma o encontrarte tal y darte la ilusión de que has encontrado cosas haber sobrevivido a zombies haber sobrevivido a la inanición y que venga un tío y te diga ¡hey! 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 pumba y te dispare a quemarropa cuando tú lo único que habías hecho era parar con toda tu buena voluntad y querer hablar y hablar con otro jugador pero eso es muy probable que a la gente le eche muy para atrás porque es muy de DayZ es normal que eche para atrás a muchos jugadores porque es así y retomar otra vez el personaje sin nada es joder es jodido en DayZ es jodido porque al final te acabas cansando si no te gusta mucho el rollo no te va a gustar no te va a gustar porque es mucho de caminar es mucho de lutear y es mucho de morir en un prispaso o sea así en un chasquillo de dedos has muerto y a veces no sabes ni cómo porque te ha disparado un tío de 200 metros y solo ves la pantalla en negro y tu cuerpo caer en fin eso ha sido DayZ siempre lo ha sido y no va a cambiar en eso es el mayor encanto de DayZ y es a la vez la mayor putada la mayor barrera que tiene con los nuevos jugadores no es un punto negativo porque cada juego está hecho para un público pero este juego no está hecho para todos los públicos y eso es lo que la gente no entiende ¿no? es un survival sí pero no es un battle royale ni es un shooter es un survival hardcore y es un survival simulador es un juego jodido es una curva de aprendizaje alta al principio no sabes nada mueres cada dos por tres y a medida de tus experiencias vas sobreviviendo ¿no? y vas aprendiendo a sobrevivir incluso así puedes morir y yo entiendo que no está hecho para todo el mundo incluso aunque te guste acabas aborreciendo un poco jugar a DayZ porque dices hostia te da pereza o morir y volver a tal en fin eso me ha pasado a mi incluso que me encanta este juego pero en fin no es un punto negativo en verdad solo es DayZ no hay más no es ni malo ni bueno es DayZ y nada más gente me he extendido más 45 minutos llevo ahora mismo grabados quería hacerlo os lo prometo que tenía la intención de hacer este vídeo de 10 20 minutos como mucho y al final y al final fijaros es que hablando hablando empiezas a hablar de cosas que te gustan o de tal y ahí si se te va y se te va la olla se te va la olla y al final acabas haciendo un vídeo de una hora en fin chicos fin de semana gratis de DayZ si habéis llegado hasta aquí del audio o del vídeo jugarlo probarlo es un juego que hay que probar a mi me encantó en su día me sigue gustando pero me privaba mucho bueno acabé muy quemado de DayZ eso sí y ahora estoy volviendo y he empezado una nueva serie que ya he empezado a grabarla ya tengo el primer capítulo grabado y lo renderizaré en cuanto pueda os voy a traer primero este vídeo y luego os traeré la nueva serie de DayZ que va a ser en un servidor extranjero pvp intentaré siempre que pueda rolear si no se puede no se puede y sobre todo va a ser para explotar lo nuevo que nos traiga la 1.0 que va a ser construcciones buscar coches hacer una base cultivarme cositas y esa es la idea ¿no? sobrevivir no rolear sino sobrevivir y nada más que contaros la verdad seguramente se me escapan muchas cosas estaba pensando ahora si se me escapaba algo importante que deciros y tal seguramente que sí porque yo soy así que aunque me apunta las cosas luego en fin se me olvidan y y no lo sé la verdad creo que he hecho un repaso bastante amplio espero que hayáis llegado hasta aquí porque la verdad es que 45 minutos de charla en fin me hubiera a lo mejor incluso me hubiera valdrío hacer un directo y hablar a lo mejor lo hago incluso no sé una extensión de este vídeo y nada tíos o sea para la gente que os guste este juego volver porque os va a encantar mucho más aún para la gente que sois nuevos probarlo al menos probarlo que está gratuito y si no lo probáis y lo devolvéis si no os gusta luego en steam si no está en fase de gratuito y para los nuevos jugadores de xbox pues que os ha llegado una perla os ha llegado una perla de juego y espero que tenga mucho éxito en xbox la verdad porque este juego lo merece y a día de hoy más aún si que en su día yo lo critiqué con toda la razón creo yo pero donde dije eso ahora digo esto digo que ahora si que es esto es un juego en condiciones un juego disfrutable 100% y óptimo está cojonudo y me lo estoy pasando muy bien la verdad quizá mis cambios ahora no tengo quizá tanto tiempo como antes para echarle 8 horas 6 horas 5 horas a caminar en dayz en chernarus pero no sé llevo unas 30 horas desde que he salido la 063 quizá diréis no es mucho pero bueno son 30 horas joder son 30 horas y me ha pasado de todo la verdad estas 30 horas me lo estoy pasando muy bien y en la nueva serie me lo estoy pasando también muy bien es una serie muy tranquila y espero que os guste cuando lo traiga y nada más gente no os doy mala chapa 50 minutos récord absoluto de echar la medula hasta la voz tengo la voz ya seca en fin espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau ¡Gracias!